¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a Company Vino! Hoy os proponemos una elaboración diferente. Vamos a preparar nuestro propio limonchelo. Como la única parte que vamos a utilizar del limón es la piel, te aconsejamos que utilices limones procedentes de agricultura ecológica. Aunque si tienes de tu propia cosecha, ¡mucho mejor, claro! Con la ayuda de un pelador vamos quitando la piel del limón, evitando eso sí llevarnos la parte blanca de la piel. Cuando tengamos listos los limones, echaremos en una botella de vidrio un litro de alcohol o de agua ardiente. Tan solo tendremos que añadir las pieles de los limones y dejaremos que repose en la nevera durante mínimo 20 días. Pasado ese tiempo, prepararemos el almíbar. le dará dulzor al licor, además de rebajar la graduación de alcohol. En una olla ponemos a hervir el agua junto con el azúcar y dejamos que se diluya a hierba durante unos 5 minutos. Una vez frío el almíbar y con la ayuda de un colador, incorporamos el limonchelo que teníamos en la nevera. Lo mezclamos bien y con la ayuda de un embudo y una gasa o filtro de café vamos rellenando nuestras botellas. dejamos nuevamente reposar nuestro limonchelo durante unos 20 días y ya podremos disfrutar en las próximas celebraciones de un licor casero y bien rico. ¡Salud! Esperamos que os haya gustado la receta. Como siempre, más detalles los encuentras en el blog www.companyvino.com Gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias!